Permiso del himno nacional argentino. ¡Viva! 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 Final del partido. Argentina 25, la división 12. Argentina 3. Venezuela 0. Ha acabado de ganar la Argentina 3 a 0 a Venezuela y clasificó al mundial de Italia y de Bulgaria. Un déficit que estuvo con 5.000 personas alentando y gritando a Paul por esta selección argentina. En estos momentos tiene la premiación. Argentina toma la clasificación de la federación. En este premudial en Santa se lleva lo que había venido a buscar. El capitán. Ganó el miércoles en Jucuy. 3 a 0 a Chile. Con esta victoria. Por 3 a 0 a Venezuela. El capitán. El Sergio Checo recibe la copa. La selección. Y uno de más. Se va a saltar. ¡Viva! Y uno de más. Aboote. Un reactivo. Aboote. Aboote. erreichen against übertura. Aboote. Tr happens. ¡Viva!